Buenas tardes amigos un gusto estar aquí agradezco a Muerte por la invitación que me ha hecho y bienvenidos a este segmento en el cual vamos a resumir discos esenciales dentro de lo que es la escena del metal en general comenzamos con esta reseña aquí en Tattoo Metal Magazine Online que es un segmento que se va a realizar cada semana y del cual estoy aquí alegre de estar con ustedes mi nombre es Vinicio Maldonado y de eso vamos a comenzar nada más y nada menos que con un gran trabajo de una grandísima banda alemana que lastimosamente dejó de existir por allá por el año 2018 estamos hablando nada más y nada menos que de los grandísimos Morgoth de Alemania vamos a hacer una pequeña reseña de tres discos fundamentales son dos de PES uno del año 89 uno del año 90 y el disco Curset que es su obra maestra del año 1991 vamos a hacer un pequeño resumen en tiempo como es que se forma esta banda esta barba se forma es formada en Alemania en el año 1985 por Rudiger Hanke y Christian Otherbach bajo el nombre de Cadavarius Small también el nombre de Morgoth viene dado bajo la influencia de J.R. Tolkien en el disco en el perdón en el libro del señor de los anillos por eso es que toman el nombre este de la banda como Morgoth bueno nos vamos a dirigir a lo que es la música en sí entonces vamos a remontarnos al año 1989 la banda firma con century media y nos lanzan al que tenemos aquí tenemos aquí el disco este que se llama Morgoth el Resurrection Absurd es un EP que consta de cuatro temas los cuales son obras maestras denso pesado death metal de la vieja escuela se nota que esta banda tiene mucha influencia de lo que es death bastante sonido trash metal sobre todo en bajo guitarra y batería también tiene un sonido trash bastante pesado tiene bastante influencia si ustedes se dan cuenta tiene una influencia bastante fuerte con lo que es la vieja escuela de death parece que ellos tuvieron bastante admiración para la banda de Chuck Scholl Diner y también bastante similitudes con lo que es O'Bitwar y tanto con el The Slowly We Wrote principalmente bueno esa mi forma de ver es mi punto de vista tenemos himnos tenemos como el Dictate de Lurens tenemos el de Travel de After Stove y Solid Killing un EP pues pero muy recomendado excelente del año 1989 con una producción bien bien limpia y con las voces guturales que te estremecen en la piel y que definitivamente debería estar en tu discografía muy muy recomendado los ponemos aquí a colación lastimosamente no lo hemos conseguido en formato lopen pero lo tenemos y si tú puedes conseguirlo es un disco muy muy recomendado nos saltamos para el siguiente año al año 1989 aquí igual nos vuelven a mandar una brama esta que la tenemos aquí que les vamos a compartir que es el disco de eternal fall no disco perdón es un EP igual manera que consta de cinco canciones de seis canciones aquí ya tenemos a Harry Booth en la guitarra a Rudigan Henneke en la batería a Karsten Ottenberg en la guitarra y aquí ya tenemos la vocalización de Magritte que en el bajo y en la vocalización de igual manera este disco es uno este EP perdón es una obra maestra es metal puro como digo con influencia bastante de lo que es Dead y O'Bitwari pero con su característica tenemos himnos como Rule Identity, Femal Infanticide que para mí es uno de los mejores canciones tenemos The Eternal Sanctity también muy muy recomendado vuelvo y repito este es uno de los grandes EP los dos que acabamos de comentar son muy muy buenos trata de conseguirlos de verdad que son muy muy recomendados no sabes la primera vez que tuve el gusto de escuchar esta banda fue justamente The Eternal Fall me quedé de boca abierta y en esa época que tenía pelos se me quedaron los pelos de punta definitivamente para el año 1991 justamente un 21 de abril de ese año Morgoth Larsa el glorioso Cure Set conocido como su obra maestra este disco tiene duración de 40 minutos más o menos aproximadamente y comienza nada más ni nada menos que con la gloriosa Cure Set un himno del Death Metal son nueve canciones y un disco magnífico increíble de primera todo el disco los 40 minutos que tienes y no es hasta una intro lo cual te va a llenar las expectativas si eres un buen Death Metalero si gustas del metal es decir no tanto el Death Metal pero si te gusta el metal extremo con una base trash con unas voces guturales al Death Metal de la vieja escuela el cual principalmente yo soy muy fanático te recomiendo este disco es la obra maestra como digo de Morgoth un gran gran disco del año 1991 como decía consta de nueve canciones y demás una de las características que tiene este disco y tú lo puedes ver investiga también tenemos el vídeo de Isolator un gran vídeo exquisito vídeo grabado en vivo muy muy buena esta banda definitivamente recomendamos este disco y esta banda principalmente para lo que representa para lo que representa hoy para el metal mundial decimos es un metal de gran calidad del metal europeo generalmente más del metal europeo más era conocido por la escuela sueca de que tenemos bandas como en tu como como grave como dismember como hipo crazy que estaremos hablando posteriormente así que ha sido un gusto estar con ustedes gente de metalera de aquí del ecuador muy agradecido con ustedes me despido Vinicio Maldonado muy amables y